Aitana, una de las grandes figuras de la música de nuestro país, en las últimas horas fue protagonista de una noticia que no esperaba, y es que la artista recibió un emotivo mensaje del cantante San Giovanni que le cambiará la carrera para siempre. Aitana se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera. La artista quiere pisar fuerte en este 2024, con grandes shows y colaboraciones musicales, y sobre todo con las ansias de tener su concierto en el Santiago Bernabu Estadio del Real Madrid. Aitana estará presente este viernes en el Gran Festival San Remo de Italia junto a San Giovanni interpretando la versión en español de su colaboración Mariposas. El artista le ha dedicado unas emotivas palabras al explicar por qué ha querido cantar con ella. Quería conocer el talento de Aitana, que es una artista española muy fuerte y grande. Además quería hacerle el favor de que dejara que mi música sonará en España, expresó el cantante en un diálogo con el medio Ray Radio 2.